Por una mujer casada Dicen que voy a morir Mentiras no me hacen nada Si ella me quiere seguir Porque la quise y la quiero Y nunca la podré olvidar Su marido anda diciendo Que a traición me va a matar Para morar el intento Yo me la voy a llevar A pasar la temporada Después se la vuelvo a dar El tiempo ya está consentida Celos no tengas ya Si hoy de perder la vida Después tú ya la tendrás La suerte a los dos Nos toca, piensa solo en mi querer No marido ya no sopla Tú vas a ser mi mujer Altyazı M.K. VYG ¡Gracias! ¡Gracias!